Desconsuelo en la familia del colombiano Ismael Arciniegas por su ejecución en China. Bajo cargos de narcotráfico, era el primer ciudadano de ese país sometido a pena de muerte en la nación asiática. Su hijo Juan José, quien lo lleva tatuado en el torso, recibió el lunes la última llamada de su padre. Arciniegas estaba detenido en China desde 2010, cuando reconoció que llevaba casi 4 kilos de droga. La familia y el gobierno colombiano habían formulado pedidos de clemencia sin recibir la respuesta que esperaban. Bogotá reconoció el derecho de China para establecer y aplicar sus leyes, pero reafirmó su posición a favor de la inviolabilidad del derecho a la vida. En territorio chino hay 5 colombianos condenados a muerte por tráfico de estupefacientes.